El camino que el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar he venido por última vez he venido a contarte mi mar un caminito que entonces estabas por el dedo de Terebol y juntos el filón una sombra ya pronto será una sombra lo mismo que esa desde que se fue nunca más volvió seguiré sus pasos caminito adiós caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor no le digas si vuelve a pasar que en mi llanto tu suelo regó caminito cubierto de cargo la mano del tiempo tu huella borró yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos desde que se fue nunca más volvió seguiré sus pasos caminito adiós caminito adiós caminito adiós caminito adiós caminito adiós